Siento por momento tu cariño y al pensar que desde niño me prendaste el corazón Y cerré los ojos y pedí que me quisieras y que el tiempo se parara cuando naciera el amor Y me siento y mira al agua y parece que fue ayer cuando la vieja fuente me hizo tener tu querer Mientras la luna se durmiera con el rumor del agua unos niños que la rueda, rueda Y en un coro cantara me sentiría como el rey del universo No cambiaría el mayor lucero por un simple corto beso Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva y el brillo enamorado Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva y el brillo enamorado Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva y el brillo enamorado Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva y el brillo enamorado La fuente del deseo dicen que lleva y el brillo enamorado A ver si me sale novia la más bonita de España En la fuente del deseo solo ven en la palma A ver si me sale novia la más bonita de Roma A ver si me sale novia la más bonita de Roma ¡Suscríbete al canal!